Padre, hoy la comunidad de la parroquia de San Antonio de Paua realizó una celebración, la confirmación de 41 jóvenes. Sí, sí, gracias a Dios, de las manos de Monseñor Andrés, Monseñor Andrés, arzobispo de la Arquidiocesis de Corrientes, ha venido a compartir con nosotros en este día que estamos celebrando hoy, domingo, estas confirmaciones. Un poquito tormentoso el día, la tardecita noche, pero gracias a Dios pudimos celebrar juntos este día tan hermoso para nuestra Iglesia, que es acrecentar el número de los hijos de Dios, sobre todo estos que se confirman en su fe. Muy lindo, muy lindo. Estos confirmados se venían preparando ya, ¿no? Ciertamente se preparan dos años como mínimo para la confirmación. Es un grupo de aquí en la parroquia, un grupo de adultos también de la parroquia y un grupo de la Capilla de Nuestra Señora del Carmen del paraje Jejapé. Sí, ese es el grupito que se confirmó. Qué importante, ¿no?, la presencia del Monseñor también acá en la parroquia, obviamente, ¿no? Sí, la verdad que la visita de él nos hace mucho bien, nos ayuda espiritualmente, su presencia siempre es muy buena porque es el pastor de nuestra Iglesia. La gente queda muy a gusto cuando lo ve, muy contento. Esa experiencia es muy linda, no es el contacto mínimo que se tiene con él. Hace mucho bien, hace mucho bien. A pesar del tiempo, una multitud acompañó a esta ceremonia. Gracias a Dios, la gente se quedó y compartió y sigue estando todavía aquí. Estamos en el predio, al fondo, estamos por compartir una cena comunitaria con lo que hemos traído cada uno de nosotros. Seguimos lindo. Gracias, Padre, por la entrevista y si tienes algo más que agregar. Gracias a ustedes por la entrevista y el Señor los bendiga a todos los que nos están viendo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias.